Voy a hablar hoy de los elementos claves para entender los factores que afectan la seguridad y inseguridad de tenencia en contextos de tenencia colectiva. No voy a hablar de la historia de los temas de formalización que demuestran un poco la complejidad histórica del tema de titulación. Tampoco voy a hablar tanto de la historia de las reformas agrarias y cuestiones así. Voy a enfocar en América Latina y voy a tratar de aclarar algunos conceptos un poco del mundo académico, pero más para aclarar un poco las diferentes formas de pensar en el tema de formalización y también, obviamente, especialmente en base a la semana que hemos tenido aquí sobre el Congreso de Tenencia, sobre la práctica. Es más bien una explicación tal vez para los que están en línea que no han sido parte del Congreso de esta semana para saber un poco de dónde viene esta capacitación. Primero, definiciones y tipos de tenencia. Tenencia y propiedad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es tenencia? ¿Por qué y por qué es importante? ¿Es una cosa o es un derecho? El título realmente no es, o el derecho, digo, la tenencia no es una cosa, es un derecho. Es un derecho que es efectivo, que se hace cumplir, se hace cumplir por ley o también por costumbre y por el Estado, y puede dar ese derecho el Estado y también lo puede dar la sociedad. Entonces, es una relación social que se refiere a las reglas y normas de uso sobre la tierra y los recursos naturales. Si no tiene un título, ¿cómo puede tener un derecho? Hay otras maneras de tener derechos. Creo que lo hemos visto en esta semana. Puede haber un derecho otorgado por otra razón. Por una comunidad hay derechos consuptuinarios. Ahora, una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre reconocer un derecho y otorgar un derecho? Lo hemos escuchado esta semana. ¿Alguien quiere explicar? ¿Por qué hablamos de otorgar un derecho versus reconocer un derecho? Uno otorga un derecho cuando no es un derecho que ya existía. Pero hay que reconocer un derecho que existía antes y con respecto a los pueblos indígenas en América Latina, se habla del reconocimiento de los derechos. Lo importante aquí es que el título en sí, la formalización en sí, no es la cosa, no es el papel. Es la negociación entre los actores sociales sobre ese derecho y que el derecho tiene que ser, hacer cumplir por el Estado o por la misma comunidad si no tienen tal vez un título. Cuando hablamos de la tenencia forestal, estamos hablando de quién puede utilizar los recursos, cuáles recursos, de qué forma, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Así también como quién está en capacidad de transferir derechos a otras personas y de qué forma. La tenencia es bastante compleja. No es solamente, bueno, vamos a ver un poco adelante el título individual, que a veces es visto como el derecho más importante por algunas teorías que sabemos que no es como piensan aquí en Perú, en los pueblos indígenas. En términos de los derechos, hay dos aspectos importantes. El contenido de los derechos, que es realmente lo que confiere, qué son los derechos y también la seguridad de los derechos. Entonces voy a hablar un poco del contenido primero y después vamos al tema de la seguridad. El contenido de los derechos se habla en parte por la teoría de los comunes, que ahora es bastante aceptado, pero en su tiempo fue una lucha para que la gente empiece a pensar en algo más, la complejidad realmente de los derechos. Y ese conjunto de derechos que desarrolló Ostrom y la gente que trabajaba con ella, hablaban realmente de cinco aspectos. Entonces, el acceso, el uso, cosecha o extracción, el manejo, la exclusión y la alienación. Entonces, el acceso y uso de recursos se conocen como derechos de uso, no son necesariamente derechos de decisión. Le da el derecho de extraer en área protegida solamente para usos del hogar, por ejemplo, puede ser un derecho, pero yo no puedo decidir, no puedo ir a manejar ese bosque, pero sí puedo utilizar los recursos si tengo ese derecho. Pero también hay derechos de manejo, que son los más complicados realmente, complejos. Pueden ser en áreas protegidas, que hay comanejo, a veces se piensa en el sector forestal más bien como un comanejo por todas las reglas que hay que seguir con planes de manejo forestal, etc. Derechos de exclusión refieren al derecho de decidir quién tiene acceso al recurso. Hablándole de exclusión, parece que tengo derecho de exigir que tengo este límite y nadie más puede entrar. Pero también es un derecho de decisión. Puede decir, X persona puede entrar, pero esta comunidad, por ejemplo, vecina que siempre ha usado este bosque también, puede entrar bajo ciertas reglas. Otros tal vez deciden que no pueden entrar. Y finalmente, el derecho de alienación, que es el derecho de vender su derecho. No es el derecho de vender un árbol dentro del bosque, se refiere al derecho mismo, si se puede o no vender el derecho. En Perú, en muchos países de América Latina, ese derecho de alienación no se da cuando se da el título comunal, o el título territorial, que en otros países se conoce más como un título territorial. En Perú, solo están titulando comunidades. Pero en muchos países no es dado ese derecho. Y es para la protección también de las áreas comunales. Y si ustedes conocen en Perú, que con cierta decisión de una asamblea comunal, sí le da el derecho de vender su tierra. También otros temas que son importantes para entender estos derechos, es la duración del derecho. Uno puede tener un derecho sobre algo, pero por un tiempo limitado. Uno puede tener una concesión forestal, por ejemplo, de 10 años, 40 años. Las concesiones comunitarias en Guatemala son concesiones para comunidades. Son derechos muy seguros y importantes, pero no son de por vida. Son temporales con contratos. Y también es el tema de la extinción o revocación del derecho. ¿Bajo qué reglas puede quitar el Estado o alguien un derecho ya otorgado? Si es fácil quitar ese derecho, afecta un poco la seguridad de ese derecho en el tiempo. Pero, de hecho, casi siempre los gobiernos centrales tienen el derecho de quitar un derecho por derechos de servidumbre, derechos de paz, cuestiones así. Pero, ¿bajo qué condiciones lo pueden hacer? Si lo pueden hacer de un día al otro sin avisar, sin recompensa, es un problema. Mientras, si todos tenemos los mismos derechos, si me van a quitar mi casa por alguna razón, tiene que ser fundamentado en la ley, con compensación, etcétera, etcétera. Entonces, son otros aspectos de un derecho y un conjunto de derechos. También hablamos de diferentes tipos de derechos. Un derecho de jure o de facto. Son las dos categorías más comunes que se usan. Un derecho de jure es un derecho por ley. Es lo que dice la ley. Es reconocido por el Estado. Es oficial, formalmente establecido. Y hay otros derechos que también se puede conferir y defender. Un derecho de facto está definido por la práctica. En muchas partes del mundo hay sistemas consuetunidarias que tienen derechos por historia, ancestrales por costumbre, pueden ser heredados, pueden ser garantizados por líderes, pero no necesariamente el Estado. Estos son derechos más… Bueno, esos derechos consuetunidarias tienen una historia, una base ancestral que se puede defender. Hay también de facto acabaramiento de tierras o ocupación de tierras, invasión de tierras que después se quiere reclamar un derecho. Tal vez no tiene un derecho histórico, tal vez nunca se puede formalizar. Muchas veces siguiendo algunas reglas sí se puede formalizar. Pero son otros tipos de derechos que la gente pide, exige y a veces defende. También estos derechos, como igualmente se puede formalizar o decidir titular bajo ciertas reglas una invasión de tierras, los derechos consuetunidarias también pueden ser reconocidos por el Estado. Y en algunos países de África, por ejemplo, también en México, en la región de Oaxaca, por ejemplo, se reconoce el derecho consuetunidario, ahí se llama usos y costumbres, a la par de los derechos formales del Estado. Entonces, es un tema muy complejo, hay muchos traslapes y cada realidad es un poco diferente. Para ver un poco de manera ilustrativa cómo se piensa en los derechos, los derechos individuales, los derechos formales, no formales, etc. Está al revés el tipo ilustrivo al final, abajo, perdón. Bueno, los derechos de jour se hablan de derechos formales. Generalmente estamos refiriendo a un derecho titulado, reconocido o tal vez con un contrato, si es un derecho temporal de alguna forma. Y los derechos de facto se hablan informales o no formales. El tema no formal refiere al hecho que informal da la impresión que no es organizado, pero puede ser muy organizado, muy, como mencioné, los derechos históricos, por ejemplo, de las comunidades, no son informales, son no formales, no han sido formalizados. Es diferente. Los tipos ilustrativos, la idea, digamos, sería realmente… Ah, pues sí, disculpen, sí, está correcto. Derechos colectivos, se imagina un área con un límite. Y adentro, se imagina que todo el mundo tiene los derechos a esa área. Estos son como ilustrativos y vamos a ver la realidad en un momento. Un derecho que no sería formalizado, pero colectivo, ahí está representado por esa línea, que los límites tal vez no son tan claros, pero entonces no está formalizado en ese sentido. Y los derechos individuales también se imagina un poco así, que diría yo que es un poco la posición de administración de tierras, a veces por el Estado, como ellos ven, los derechos individuales, que lo ponen muy recto en el mapa, tal vez ni van al campo, dividen la tierra así de manera muy homogénea. Pero también podemos ver, y esto es visto como formalizado, la línea dura ahí, refiere a un derecho reconocido formalizado. Mientras se imagina que los derechos individuales que no han sido formalizados son mucho más complejos, la gente reclama su pedazo de tierra, depende del terreno, depende de dónde está el río, una montaña, etc. Y son negociaciones entre grupos que tal vez colonizan un área juntos y tienen que dividir la tierra como quieren. Pero la realidad, como sabemos, es mucho más compleja, especialmente cuando hablamos de las comunidades indígenas. Esto es una figura desarrollada de un caso en particular en Ecuador, donde hay un territorio, en este caso titulado o reconocido, hay un área de bosque comunal de todas las comunidades dentro del área, cada casa representa una comunidad diferente, no solo un hogar. Y los derechos también son individualizados, o por hogar, por familia, tienen sus derechos divididos, pero también en cada comunidad hay un área comunal de esa comunidad que es forestal, o a veces de pasto también son las áreas comunales. Entonces, en la realidad, la práctica es bastante más compleja que esa visión bastante homogénica de cómo se organizan los derechos. Aquí hay un ejemplo de nuestro estudio aquí en Perú también, para mostrar un poco, desde una misma comunidad puede haber percepciones bastante diferentes del mismo uso de ese espacio. A la izquierda ve un mapa que se hizo en un grupo focal entre hombres y a la derecha, un grupo focal entre mujeres. Y puede ver que los dibujos son muy diferentes en términos de cómo la gente interpreta su propio uso del espacio dentro de sus comunidades. Ahora, este tema es muy importante porque creo que entender las diferentes escuelas de pensamiento detrás del tema de tenencia a la tierra, de propiedad, ayuda a entender un poco, bueno, diferentes maneras de pensar el tema. Y escuchamos esta semana que hay diferentes maneras de pensar. Para entender cómo ganar un derecho y cómo hacerlo seguro, es importante entender cómo piensa la otra gente también, ¿no? Para mejorar los argumentos, digamos, para entenderse. Entonces, aquí es un resumen de cuatro escuelas de pensamiento. No son los únicos, pero me parecía un resumen bastante interesante en el mundo académico, pero es académica reflejando una historia de perspectivas sobre la tierra y propiedad. Creo que conocemos todos lo de la izquierda, propiedad privada como base para el desarrollo. Títulos individuales permiten obtener crédito, hacer inversiones con el crédito, dinamizar el mercado de tierras, el productor más eficiente gana, y esto supuestamente es la mejor solución para el desarrollo. Históricamente, creo que se ha visto eso. Hemos tenido un peruano famoso que defendía mucho ese derecho, esa idea, perdón, de propiedad. Pero realmente en los últimos años ha venido cambiando, no tanto la perspectiva que eso sea correcto o no, pero entendiendo que sí funciona en algunos lugares y en otros no. Y cuando estamos hablando de otros temas, y aquí vamos a ver otros enfoques, especialmente comunidades indígenas, tal vez dividir la tierra, o pensando en el futuro de los bosques, tal vez dividir todo individualmente va a ser más un problema para la conservación o manejo sostenible de los bosques en el futuro. Entonces, algunas otras escuelas. Hay una escuela que se llama la forma o distribución agraria, y lo que va a haber aquí es que hay mucho traslape entre estas escuelas, pero la idea es su enfoque, su prioridad es diferente cuando ven la cuestión de la tierra. La reforma agraria, su perspectiva es que lo que hablan aquí de la propiedad privada es que el mercado no es justo. No es cierto que el productor más eficiente va a ganar. Muchas veces el que gana es el que tiene la conexión con la persona que firma los títulos, o con el banco, o tiene más capital y logra influir en las decisiones. Mercado, bueno, entonces el enfoque del mundo de la reforma agraria siempre ha tenido un enfoque de ver esa cuestión de derechos que van mucho más allá del mercado. La propiedad común es la escuela que presenté antes de estos diferentes tipos de derechos, de los acceso, exclusión, etcétera, que ve también que el título individual no siempre es lo mejor, pero además ha sido 30, 40 años ya de trabajo sobre cómo sí se hace funcionar derechos comunes, cómo la gente logra manejar áreas en común, no es solamente la competencia y que la gente se va a buscar por su interés propio, hay intereses colectivos y la gente sí puede trabajar juntos para manejar un área. Entonces, toda la escuela de propiedad común creo que ha tenido mucha influencia en la posibilidad de reconocer los derechos colectivos indígenas entre las instituciones internacionales, entre el Banco Mundial y otros. Y también hay otra escuela de institucionalistas que se enfoca más en las relaciones, enfoca en las relaciones de poder que determina la distribución y seguridad de la tenencia. También digo otra vez, hay muchos traslapes entre estos grupos, uno puede ver relaciones de poder en todos, pero es su enfoque también. Pero sí, es importante reconocer que la propiedad o tenencia colectiva es mucho más aceptada hoy en día que hace 20 años. Otro tema importante para entender las reformas de tenencia, especialmente cuando se trata del bosque, es que vienen de muchas áreas o áreas de ley diferente. La base legal puede venir del mundo de la conservación. Puede ser, por ejemplo, una reserva extractiva o reservas de desarrollo sostenible, son un ejemplo en Brasil, reservas comunales en Perú. También puede venir de un derecho ancestral. Aquí van los territorios indígenas o quilombolas en Brasil, reservas territoriales para la gente en contacto inicial y aislamiento en Perú. También vienen más de los derechos ancestrales. También los derechos de bosque pueden salir de una cuestión de manejo de bosques. Bosques comunales en Camerún, concesiones comunitarias en varios países. Ya hablamos de la reforma agraria. Comunidades nativas, comunidades campesinas, realmente son titulados aquí por Minagri. Es un bien del sector agrario. Y el tema de descentralización, que en muchos países, más bien la distribución de la tierra, también tiene que ver con dar ciertas propiedades desde el Estado central a los mismos gobiernos subnacionales. Entonces, el punto de eso es que nosotros estamos acostumbrados a América Latina. Muchas veces estamos hablando de tierra y de titulación de áreas grandes de tierra, propiedades, territorios, o comunidades para pueblos indígenas. Pero en el mundo de la tenencia, reformas forestales, hay una gama de opciones y diferencias muy complejo. Y cada uno de estos, digo, sectores forestales, sectores, perdón, de ley, confieren derechos diferentes, con objetivos diferentes. Si surge de conservación, es probable que una de las metas de la reforma va a ser que tiene que conservar el bosque. Es parte de las reglas. Mientras, si sale de derechos ancestrales, debería de ser más el tema de reconocimiento del derecho preexistente, que no debe venir con tantas reglas. Entonces, es muy variado y es solo algo que hay que hay que saber cuando uno empieza a pensar en esto. También, lo que uno escoge, digamos, el Estado mismo cuando confiere derechos, es qué hay, qué está el modelo detrás, el modelo de desarrollo y el modelo de uso de la tierra y bosque. también el otro tema aquí es que uno puede empezar una reforma en un espacio legal que contradice o rápidamente se da un retroceso por una reforma en otro, en otra área. Tal vez podríamos ver eso como entre 74 y 78 aquí, donde primero se reconocieron los derechos territoriales a los pueblos indígenas y después quitaron los derechos de los bosques más bien como ahora lo que se llama la cesión en uso. Bueno, ahora vamos al tema de seguridad de tenencia. Esto es todavía más complejo, como ya han escuchado esta semana, creo. Seguridad de tenencia. sabemos que es uno de los aspectos necesarios, aunque tal vez no suficiente, para garantizar el uso sostenible, especialmente de los bosques. Muchas veces se asume que el título de propiedad, especialmente un título individual, no colectivo, garantiza esta seguridad más que cualquier otra cosa. el título individual, seguridad, sin título, inseguridad. Eso es la manera, digamos, muy simplificado y creo que mucha gente en el mundo todavía cree que eso es. Así es, así funciona el mundo. Sabemos que no es exactamente cierto así. También viene el tema de cómo hablamos de seguridad. Tal vez en el mundo académico y creo que se puede ayudar también en la práctica, tenemos que dividir entre lo que es el contenido de los derechos y la percepción de los derechos. A veces se mezcla. Uno dice, bueno, yo tengo derecho solamente a, bueno, usamos el ejemplo de las concesiones forestales en Guatemala. Tengo el derecho de 25 años de utilizar ese bosque y aprovecharlo y vender madera. Pero ese derecho es inseguro porque es solo de 25 años. Realmente es un derecho muy seguro con un contrato firmado muy difícil de quitar. Entonces, es un derecho seguro. Pero tal vez no es el derecho que quisiera, que quisiera la gente por el contenido. Tal vez quisiera tener el derecho de por vida. Entonces, son temas importantes. Creo que ayudan a pensar en los desafíos y también los argumentos, cómo piensa diferentes personas sobre el tema. percepción de derechos ya es lo que normalmente definimos como el tema de seguridad. Si siento que mi derecho es seguro o no, si siento que realmente voy a tener posibilidades para el futuro o no. Y la práctica también es otra cosa que vemos y creo que hemos visto toda esta semana. no es solamente lo que dice la ley, es lo que puedo ejercer, puedo ejercer el derecho. Y vamos a ver un poco esta complejidad de diferentes maneras. Ya me perdí totalmente en mis apuntes aquí. Aquí hay un ejemplo de superposición de derechos que realmente puede ser un tema de contenido, pero en la práctica también afecta la seguridad. Entonces, estos son los ejemplos que ya hemos visto de traslapes entre áreas indígenas, pueblos, perdón, comunidades nativas y áreas protegidas. Tenemos traslapes con, creo que eso es de minería, pero no lo puedo ni ver desde aquí. Hay muchos diferentes tipos de traslapes que afectan la seguridad, aunque es una cuestión de contenido. pero creo que ayuda un poco a entender exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de quién tiene el derecho del subsuelo, qué derecho tengo yo de consulta o de consentimiento sobre esos derechos, pero muchas veces en la práctica la gente interpreta todo esto como una solo cuestión de seguridad. hemos hecho varios estudios en el pasado sobre percepción de seguridad con encuestas de hogar. Esto es de un estudio en Ecuador y Perú que estaba comparando áreas indígenas y no indígenas individual y colectivo, que había comunidades indígenas individualizadas y también colectivo y pueblos y colonizadores más que todo individualizados. Pero lo que hallamos era que había mucha similitud entre lo que ellos definen como sus fuentes de seguridad y de inseguridad. Por número uno era no tener el título. Obviamente el título sí confiere un sentido de seguridad a pesar de todos los problemas que hemos visto. Inseguridad también, conflictos con vecinos, mientras la seguridad, el título garantizado por el Estado o otra garantía del Estado en algunos casos. Aunque no tenían título, la gente se sentía segura con que tenía algún papel. Limpieza de linderos entre vecinos fue una manera de conocer los vecinos, trabajar entre sí, llegar a acuerdos y cada año hacían esta limpieza de linderos. Memoria y reconocimiento colectivo, afinidad cultural, esto sí solamente se apareció en las respuestas de los pueblos indígenas, que son áreas trabajadas, los más vulnerables son los que no están activamente involucrados, entonces áreas de bosque como ustedes conocen en las comunidades indígenas, que los más vulnerables son áreas lejos, tal vez no hay mucha presencia, son más vulnerables a invasión. y el derecho histórico, que también viene no solamente de pueblos indígenas, sino también de algunos no indígenas que han vivido muchísimos años en esos lugares. De este estudio, aquí en Perú, nosotros hallamos esto, de seguridad, tener título, límites claros, no hay conflictos, y de inseguridad, vimos los temas de restricciones de uso de suelo, que fue un tema mencionado como fuente de inseguridad, falta de capacidad de ejercer los derechos, que pareció más como una respuesta de mujeres, no tener título, y la falta de agencia para hacer cumplir las reglas, y también más mujeres decían eso que hombres. Estos son temas de percepción de lo que piensa la gente que da su su seguridad y no. ¿Cómo voy con el tiempo, Eliana? Entonces, ¿qué otras situaciones pueden llevar a la inseguridad? ¿Quiere dar algunos ejemplos? Podemos tomar dos minutos para que intervienen con algunas ideas. ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué son, por ejemplo, aunque uno tiene título, ¿por qué tendría todavía alguna inseguridad? ¿Sí? Sí. Eusebio Ríos de Fenamad, Madre de Dios. Si bien es cierto la inseguridad al otorgarnos el título de propiedad los pueblos indígenas, sí sentimos esa inseguridad. ¿Y por qué? Porque cuando el Estado, por ejemplo, declara de interés nacional, no le importa si un título esté georeferenciado, tenga títulos, no le interesa nada, ¿no? Porque los recursos, subsuelos, sigue siendo del Estado. No nos garantiza nada. Ni la consulta previa no nos garantiza nada. porque para mí la conclusión que saco de esta consulta previa como indígena es que nos dice cómo nos va a aniquilar el Estado. primero primero me va a sacar un brazo, después otro brazo haciendo la consulta. Eso es la percepción que nosotros sentimos ante esta inseguridad. Gracias. En fin, un título es un papelito. Aquí está mi título. Si no hay nadie que está garantizando los límites y los derechos que están conferidos en este título es solo un pedazo de papel. Uno más, 30 segundos. Cuando el gobierno regional no se emite el título, ejemplo de San Martín, la gran mayoría de títulos aptitud agrícola y aptitud forestal un pedazo y la gran mayoría es forestal. acá nos sentimos inseguros nosotros porque te da insensión en uso para 40 años y como dice Eusebio el Estado por cuestiones de Estado sí te lo quita porque saca el petróleo vuelo forestal minería y muchas cosas más que puede haber acá todavía nos podemos sentir seguro porque nos da un título para trabajar. Podemos trabajar acá te pone muchas condiciones el trámite burocrático para trabajar el vuelo forestal entre otras cosas que la comunidad puede beneficiarse pero no nos garantiza la totalidad de esto justamente ahorita en San Martín es una problemática algunos no están aceptando el título porque están dando exención en uso la gran mayoría en el caso del nuevo Lamas por ejemplo gracias los cambios los cambios de cada gobierno de nuestro país siempre están modificando leyes cambiando leyes como obteníamos antes imprescriptible inalienable y el otro nos ha quitado entonces eso también es una inseguridad para los pueblos indígenas sí claro cambios en las decisiones del Estado cambios en las leyes crea confusión y mucha inseguridad muy bien vamos adelante porque creo que sí justo vamos en estos temas ahora nosotros hablamos algunos de ustedes ya han visto esto en la semana tomando un paso atrás de las comunidades mismos donde estas definiciones antes son de las encuestas intra hogar o de los hogares ahora vamos a los talleres sobre talleres prospectivas que hicimos con múltiples actores en diferentes regiones y ellos en cada taller crearon su propia definición de seguridad y inseguridad entonces voy a leer algunos no todos por el tiempo pero estos son de Perú la seguridad de tenencia es la existencia de condiciones que permitan a una comunidad vivir tranquilos en su tierra incluyendo la posibilidad de obtener beneficios de esta en el otro taller la seguridad va más allá del proceso de reconocimiento y titulación se identifican factores económicos sociales y políticos que amenazan el ejercicio de derecho más allá de la formalización exactamente los temas que vienen presentando ahora la gente aquí estas son las definiciones de los mismos talleres en Colombia manejo sostenible de recursos naturales y los servicios que brinda el bosque al territorio colectivo para garantizar el bienestar de los habitantes y permanencia de la cultura conservar a perpetuidad las condiciones naturales y espirituales contenidos certeza jurídica también también disfrute de recursos naturales y los servicios de los ecosistemas en los terrenos ancestrales de uso común disfrute de la tierra aprovechamiento autonomía fortalecimiento organizativo reconocimiento de la cultura estos temas van mucho más allá de hacer una marca en la tierra de hacer un límite las fuerzas detrás de la inseguridad de uno de los ejemplos que vimos del taller de los talleres de Perú que son las cuatro respuestas comunes entre madre de Dios y Loreto no incluye no lo incluyo todos porque hay muchos otros también ineficiencia del aparato estatal que limita cumplimiento de funciones poca prioridad del tema indígena en la agenda política nacional y regional son cosas muy de fondo mucho más allá de un problema de frontera con un vecino poco avance en el proceso de regulación de tierras comunales falta de empoderamiento de las comunidades y en los talleres que hicimos con mujeres en Perú mencionaron otros temas violencia violencia doméstica que también surgía de violencia o por cuestiones de las empresas extractivas que causaban problemas en las comunidades en falta de enfoque de género y de identidad indígena como podemos ver en las gráficas que hicimos de los escenarios que crearon en nuestros talleres esto es uno de los peores posibilidades futuros se incluyen muchas cosas no los niños que no reciben educación relaciones de comunidad y con el gobierno regional la situación del bosque el mismo gobierno no cumple sus funciones los niños con hambre y el contraste con una con todo está bien un escenario optimista de futuro líderes y federaciones empoderados relaciones con el gobierno y las comunidades nativas son óptimas van al colegio la educación es intercultural y de buena calidad etcétera vemos aquí que otros elementos de la seguridad tienen que ver con la posibilidad de ejercer el derecho para los medios de vida libre de conflicto libre de amenazas pero fundamentalmente es sobre una gestión del territorio según la propia visión o cosmovisión autogobierno de las comunidades solo algunos resultados rápidos que vimos aquí en Perú sobre la seguridad un poco para mostrar la variación tanto por región y también por género en este caso entonces aquí podemos ver primero entre Madre Dios y Loreto la pregunta es si la situación de seguridad de tenencia de la tierra y bosque ha cambiado durante los últimos 20 años aquí van que ha empeorado doble triple casi en Madre Dios que en Loreto también podemos ver diferencias de género los que dicen que ha mejorado las mujeres son azul y los hombres son verde muchísima diferencia entre los que dicen que ha mejorado las mujeres mucho más frecuentemente dicen que no ha cambiado igual también en Loreto las mujeres se sienten menos porcentaje sienten que ha mejorado cosas temas importantes que pensar en el futuro sin embargo y con todos los problemas que hemos hablado la importancia del título es muy clara esta pregunta es si los desde que mi comunidad se tituló siento que mis derechos y acceso a la tierra y bosques son más seguros y realmente es contundente la importancia de la gente de estos títulos en promedio 80% un poquito menos las mujeres pero realmente es bastante claro la importancia de ese título para la seguridad en Perú ya vimos esto ayer en la presentación de Zoila y lo único que quería resaltar aquí es que este análisis agrupa los resultados la descripción de la encuesta de las fuentes de seguridad y inseguridad seguridad está en este inseguridad en el siguiente pero lo que quería señalar que cuando se empieza a agrupar empezamos a ver un poco la misma los temas que salían en los talleres multiactores la organización empoderamiento de la comunidad respecto a los derechos que tiene que ver con el papel del estado acceso a tierra y bosque la autonomía los costumbres los derechos ancestrales y lo mismo en las fuentes de inseguridad el problema con la capacidad del estado y gobiernos regionales derechos y demandas locales que no se responde regulación y priorización del estado en actividades extractivas entonces esto aquí es no tener título es claramente un tema muy importante pero también son todos estos otros temas que hemos visto finalmente unas reflexiones yo creo que es importante entender y esto viene de estudios globales sobre tenencia si vamos a talleres o encuentros internacionales sobre el tema hay visiones todavía muy encontradas de los que se enfoca realmente en el título el mecanismo la administración la ordenar elaborar mapas es un enfoque muy técnico administrativo y otra visión que es muy diferente que es la visión que hemos estado hablando aquí una visión lo que se llama dura y blanda por este autor pero es en continua evolución y va mucho más allá del título recordándonos un poco a estas escuelas de diferentes ideas de tenencia este es otro resumen que ha hecho un colega de nosotros en CIFOR aquí tiene tres escuelas la economía neoclásica que es el primero que hable de derechos individuales de tierra porque es importante para ellos clasificar clarificar y asegurar derechos porque el valor de la tierra se aumenta permite promover inversiones cuáles derechos cómo afectan las decisiones optimizan el uso de la tierra desarrollan mercados es una visión bastante diferente de lo que estamos hablando también volvemos a la escuela de propiedad común aquí ellos hablaban de disminuir los costos de transacciones para decisiones pero también es fortalecer las comunidades las decisiones locales la gestión el empoderamiento de las mismas comunidades y se enfoca en la gobernanza colectiva de esas áreas y la ecología política que es una escuela que tal vez podríamos decir traslape un poco con las mismas institucionalistas la reforma agraria en diferente sentido aquí es una perspectiva más bien que es una lucha constante la formalización en regularización de la tierra muchas veces beneficia a los más poderosos históricamente se ha mostrado esto y en general los resultados que los derechos suelen estar siempre bajo disputa la competencia sobre el acceso a la tierra continúa la competencia siempre sigue el conflicto sobre el tema y finalmente algunas lecciones aprendidas de la investigación que hemos hecho el tipo y objetivo de la reforma es muy importante cuál es la reforma para quién qué son los derechos que concede la seguridad que obviamente no se garantiza solamente con un certificado que implica muchísimas otras cosas incluyendo muy importantemente el papel del Estado resistencia amenaza y cambio son la norma y amenazan a largo paso la seguridad de la tenencia y lo que nos recuerda que hay que seguir con vigilancia del tema no hay que seguir organizado hay que seguir luchando y qué pasa en el terreno depende sustancialmente del proceso de implementación incluyendo el rol del Estado y los gobiernos subnacionales la movilización social a favor y también en contra de estas reformas y ahí termino muchas gracias aplausos 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 chau 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 Gracias por ver el video.